hola a todos chicos y chicas de youtube como saben que me cuentan les hablo a su amigo de weir boss el weir mas leal de todo minecraft y bueno chicos estamos acá en la partita de defiende la villa y estamos aquí con perseo gamer hola perseo hola como estas bueno chicos que eso va a empezar ya que si yo como siempre me elijo el kit de hardcore no se me gusta eso como esta esto en el sompe pillón pero chico que haces ok ok detrás no se me gusta no se me gusta es que otra vez por que la pasa la me voy a ori jaja 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 a otra se la debo yo se la dejo se la dejo se la dejo se la dejo lo mato y yo lo yo lo que no lo mato ahhh 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 al otra lo mato y tu dejo con la esmeralda lo deshesiaste rápido elway voy a vapor esto uff Chico, me quedé sin comida. Chico, me quedé sin comida. No, pero no, pero no me la ataca. Coge, coge, coge. Yo trato de defender un poquito. Dale, coge. Yo cojo chuleticas. No, mejor una pinche menos de pala. Con la espada. Con la espada. Ya, ya creo, pues. Ya que llego, llego. No, lo giro contra él. Coge, coge, coge. Bien, bueno. Bueno, desaparecen así como así los... Los pera... los perzombises. Chicos, como pueden ver en el canal, voy a tratar de traerlo. Varias de minijuegos. Lo más posible. Lo hago aquí. Oh, oh. Eh, eh. No, no, Johnny, 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 no. Johnny, no botas. Johnny, no botas. Encuentro a las lembreras de decir no. Oh, bitch. Aquí, aquí. Siento fuerte. No, 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 no. No llámanos así, vamos, no vamos. Súper fuerte. Tengo escuelas frutas, nada más. Tengo escuelas frutas. No, hostia, hostia, me revientan, que me revientan, que me revientan. Esto es normal. Que me revientan, que me revientan. Un momento, ya me alcanza, sí. Vamos a comprar esto, y más casas. No, no, más casas. No, chiquilla, ya lo compro. Ok, es para acá. ¡Ah! Me revientan un aldeano. Y a mí me... Me cargamos de hacer todo el lío, un momento. Le hicieron un aldeano. Pobre aldeano. No, no, no. Yo me sigo viendo aquí, que es un aldeano. Es de auto-spawner. Allá tengo las monedas. Buena, doctor. Hombre, estás tú fuerte, okey. Lo comentaban. Es que tengo fuerza a dos, fuerza a tres. Compañero, compañero. Compañero, compañero. Cuidado, cuidao con estos. Pero estos, 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 están masquiendolos. ¿Cuándo es que me revientan? Ya, ya me estás en manos, nada más que aún. ¿Qué está, qué está, qué está? Ya. Voy a agastar eso... Voy a agastar todas las emigraldes a los que en eso. Para poder dar... A chucarla. Cuidado, cuidado con eso. Las respuestas emigraldes que son tuyas. ¿Y cuando? No. ¿Dónde está el resto? La de esmeralda que te llevaste, que acabo de ver. No, el último zombi, ¿no? ¿Dónde está el último zombi? ¿Por qué? No se me ha comprado nada. Yo tengo un arco aquí para... para arrepentarlos a ver si aparezcan. ¡Ostras, la de zombis! ¡Voy por los zombis! ¡Voy por los zombis! ¡No, son muchos, son muchos! No, 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 no. Si somos capaces. Tú con fuerza, yo con fuerza... ¡Johnny, Johnny! ¡Johnny, Johnny! ¡El zombi trono! ¡El zombi trono! No, 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 no. Esos pillan. ¿Qué llaman morcillas? ¡Vuelta, vueltas! Tengo unas vueltas para... A mí, que te la llevaste eso muy bien, campeón. Ya de acá, ni salgo... Mantenlo todo esto Que ando de zombies Si, donde están, donde están Aquí están, aquí están Le han hecho Le han quedado a pegar un zombie Vamos No la como uno Uy, tengo una paella Tú que tienes Hombre, hay que pasar de aquí para verlo Ya están bien Aquí, aquí, aquí Que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Uy, ahora se pudo abajo por spartan Oh, yo quiero ahora se pudo Si lo ha soltado No, no se pudo Mira el control No, que paso No, que paso No me lo puedo creer Ope, no Vamos a otra En el mismo mapita Directo, directo No, no, no Y aquí salgo Esta es una, me voy a elegir el kit Que viene, que es el peleador ¿El qué? No, que me voy a elegir tú Chicos, haré una pequeña transición a lo que empieza la partida Y ya volvemos Listo chicos, volvemos ya Que ya pego la partidita Mamo, que lo mamo, que lo mamo Tengo que hacer Es que hay una pequeña transición Que hay muchas veces En la primera parte No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Lo mamo No, no No, la voy encima No, la llego Vamos a verle cuanto vale Hombre, por ahí El perrito El perrito ama El perro está fino Filipinos Ay, no tengo ni para comida. Salernos no más canta. Queda un poco más de su motoriza. Un poco. Hay dos zombies, hay dos zombies en el otro lado. Bueno, ya, ya, dale. Ya se los cargan un poco. Los demás ya se los cargan así. Son los pechos de la piña. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ya, ya. Pasamos otro día David. No tenemos que hacer nada. Estuvo con la mano ya. Estuvo con la mano ya. Estuvo con la mano ya. Segurad con la mano. Que no tenga fuerza. Ya no tengo comida, ya no tengo comida, ya no tengo comida. Que lo que bueno. Que lo que bueno. Ya que la rotina pudezado. Ojo, ojo a ese, ojo a ese como hay cargado. Ojo a ese como hay cargado, ojo a ese como hay cargado. Ojo a ese como hay cargado. Vamos. Aquí contra la esquinita, contra la esquinita, contra la esquinita. No tengo comida. Escapa, eso me escapa. Ya, lo más tarde. Ah, no, no, no. Escapa que viene por el otro aldeano. Que viene por el otro aldeano. Ya. No ha salto nada. Cuatro. Cuatro. Cuántas? Cuatro. Ah, pues compré, dale. Son baratos, valen diez, apena. Ya, yo compré. Ya. Es el peor kit que haya visto. Por eso yo no me llamo el narquero. Porque me parece un kit muy, pues como muy absurdo. Ya. No, es que. Cuánto valen? Las chuletas estas? 75. No, no me alcanza. No me alcanza todavía. Ya me estoy muy lleno de hambre. Yo no sé, tengo tres joyitas. Uy, pero... Uno. Ojo, ojo, ahora si las chuletas. Oh, lo maté. Me comó una. Y, esta es la demanda para mí. Ahora sí que sí. Ahora sí estoy a todo pie de power. Me la voy a poner ahí, sí. Y, ya, me... Por eso, ven a que me acabe. Para... Para no estar muy suelito. Compré una espadita. No, me atras voy a jugar con el arco. No. Yo puedo. Una espadita. Te tengo. Dale, dale, dale. No, la cogí. Pero si lo maté, sí. Si lo maté. Bueno, por lo menos le dan puntitos a uno, parece. Por matarlo. Pues no me atras. compromiso, todas las sodas. Si Me piro, me piro. Me piro, me piro. Me piro. Te hasuesto tu me pegado. Está alMP whisper. Justo que me he pecado. Yo no lo dejo, que aquí no pasas. Ojalá, chico. Justo ya vamo' chupar. Acháåtou?. 이거 es el golpeo. . ¿Cuánto es que... 69 asustas esto no logran llegar dale 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 no tengo espada no tengo nada no tengo nada los mini zombies los mini zombies estos me están de ahí me cae pasar un mini zombies por las narices ya me estoy hinchando a punto Hola, lo de los puntos, pero bueno, ¿qué me estás contando? Me voy a comprar una espadita de hierro, ya que tengo casi todos los puntos. Con aspecto inmeo. Guau, ahí quedó guau, ahí. ¿Qué les pongo a todo con una manzana? Bueno, campeón, ahí estamos. No, no me lo puedo creer, salganos no duran nada. Pero esa es tropical, ¿verdad? ¿Dura más de una mosca en un balde de agua? No. Saji me tocó el que di pelearnos. Vamos a la última. Vamos a la última, iremos a la última. Ya nos dejaremos para que gire el video. Porque aquí no dura más un... No vamos a sacar un balde de agua. Bueno, sí, ojalá, nada de chocarlo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay como que dice que saca? Hay que verlo. No, no, no. ¿Qué hay como que dice que saca? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Buenas gracias Me la quinta, me la quinta O biche, me cago en ti Mira Mira, mira, mira Mira que sabía que iban a salir Yo por eso, yo por eso Ay, la voy Necesito comprar comida Yo todavía no me compro la comida Yo ahorro para la de Ojo ese, ojo ese Chau, 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 chau Chau, 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 chau Hay unos cabellos tirando bolas de nieve ¿Qué más? Más malo tú Ay, la comida Wichero, ¿cómo me llaman la comidita? Friete de ternera Chicos ¿Cuánto da por ti? ¿Sales de diamante? Yo voy por ese Yo voy por ese Venga, a chuparla Oye, me la cogí Compro esto Y... Olé, listo, ahora sí Ya espero para la espadita ¿Dónde está el zombi? Yo tengo que la espada Yo espero aquí un poquitico O... 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 Ya tienen la espada, ¿cierto? Sí Sí Bueno, ¿por qué no? El jefe está muy enfadado El jefe está muy enfadado ¿Por qué? Por el jefe, por el jefe Aquí, aquí, aquí Aquí está el jefe, el jefe, el jefe El jefe tiene espada diamante, chaval El jefe tiene maldita espada diamante El jefe tiene maldita espada diamante El jefe tiene maldita espada diamante ¿Dónde está el jefe? Quiero matar A ver A ver Hostia, espero que esto te perd... ¡Ojo ese! El mini zombi, ¿este? Ey, pero es mini maría Ustedes compran una espada, ha No me deja matar a nadie La puedo dar Yo sé, no me la puedo dar Allá la tienen, sí, la tienen Oja, tengo otra vez Pero es que No es que esas espadas No es que esas espadas Y no me la llevaron Que se me la vengan Ah, no me la llevan No es que se me la vengan Ah, ya Oh, ya Quiero quedar Ay, la hostia Quiero quedar Se me la quede Sí, pero nosotros nombis Están por acá Bordeo, bordeo No, por aquí no están Ese es el otro Donde están los otros nombis Ya, listo No quedan dos No, por eso sí, están dos Pero... Ah, ya Tu, Legolas El que... Conmigo mío Voy, voy Voy, voy A ver, reviento los No, es que estás todo muy con esa... Con esa mega espada Quedan dos Perdimos No Sí, perdemos O sea, perdemos de coña Porque queda un zombie y un aldeano Y el zombie fijo Si carga el aldeano Primo, hay que encontrar al zombie Ah, eso Ya, ya, ya Balcón Vamos, vamos Vamos que no vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ojo, el anciano Zombie, el zombie Bien, la jodí Y... 12 puntos Ahora sí que sí Vamos a comprar la espadita Dale, dale Después de empezar a pegar Hostia, el ref La jodí Dale ¿Está vueltamente? Pues casi vueltamente Quisito, sino que con la camiseta le combina el color Si, pues son dos Bueno No puedo mostrar el ref ¡Locoy! 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 ¡Cogé el otro! ¡Cogé el del otro! ¡Cogé el del otro! ¡Cogé el del otro! ¡Cogé el del otro! Si el otro no hay cargapas a todos los aldeanos Eso está claro ¿Qué? 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 Que que no muere Jajaja, soy un malote Jajaja, soy un malote Jajaja ¿Qué? Tengo pasteles de diamante ¿Por qué no lo utilizan? No sé, por tanto ¿Con miral? Mostra lo que hay aquí La aliada parda, no No, no, no Ni de coña O sea, primero hay que mirar dónde están los aldeanos Porque van a pillar No, 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 no Están los aldeanos Pero le falta un teléfono Ah, aquí arriba puede ser No, aquí arriba no están No están No hay nadie Bueno, como siempre ¿Cuánto vale? Ahorita casi llego, o sea A nivel de spa, pero aún no Supuestamente los albamos ¿Cómo? Ni sabemos Pongo aquí un poquito Y al lío Velo, velo, velo Ya casi, ya casi Compré la espadita Hombre, las botitas están súper guapas Yo tengo aquí unos pantalones Que ya se van a romper Ostras Pero de aquí que La aliada parda que hay acá No, que no vamos Estoy muy chetado, pero Tomenal, esas armaduras no te va a durar por mucho Esa armadura no te va a durar mucho Igual que esos Que esos pantalones Ostras, lo dejó un beso Yo empiezo a pegar a todos, para todos los lados Para todos los lados No se ni que le empiezo a dar Yo tampoco Y ahora sí que así Ahora sí que vengan y veras como los reventos No, no, me piro, me piro Me piro, me piro Dos corazones, dos corazones Y se se pilla Qué gusto Menos mal subió Ya tengo 161 puntos Me acabo de hacer 135 Y ya tengo 161 Uy, qué gusto Cepilla, cepilla Pero bueno, que no le doy Tengo unos pantalones No, me lo puedo creer Cuando teníamos la mejor equipación Pero bueno Chicos, acá dejaremos el video Chicos, espero que les haya gustado Si es así Nos veremos en un Si es así Dale like y comenten Y compartan con sus amigos Nos veremos muy pronto en otro video Adiós chicos Chao Adiós chicos Adiós chicos